En mi canal hay una playlist de todos los videos que he hecho sobre Scorn, y en ellos ya hemos tratado a cada ser viviente de este juego. Sin embargo, aún hay algunos temas que tratar, y uno de ellos son las distintas localizaciones que visitamos. Este, sin embargo, no es el primer video sobre una localización. Ese sería el video del lugar conocido como The Assembly. El día de hoy, vamos a tratar uno de los lugares más llamativos, y en donde suceden los eventos más frenéticos del juego. Estoy hablando de El Cráter. El lugar en donde luchamos contra los diversos enemigos que nos acechan, y probablemente el único lugar de este planeta que contiene una forma de vida capaz de prosperar. O bueno, contenía. Hay demasiada información, así que ya saben. Primero comentaremos lo certero, y luego las especulaciones. Desde la perspectiva de la superficie desolada y desprotegida del campo, el lugar apodado El Cráter parece celestial. Un cilindro gigante perforado verticalmente en el suelo como un desagüe pluvial, que promete calidez, refugio contra la exposición y un momento de respiro de cualquier cosa que merodee por allí en la niebla de arriba. ¿Quién podría haber predicho que pronto se revelaría como un peligroso ascenso hacia los horrores indecibles? Una caída central profunda, de profundidad que agita el estómago. Entre cruzada, con pasarelas suspendidas, las paredes exteriores del evaluador están tejidas con pasillos. Las ventanas, tipo saco de huevos, están repartidas por toda la estructura, marcando la circunferencia en alturas de agradable irregularidad. La fuente de malignidad de esta ubicación proviene de la forma distendida de una reina monstruo residente. Se sienta en la base del pozo y produce crías a paso de ametralladora para transformar el refugio potencial en un pozo de alimentación casi ineludible. La prole, lo suficientemente fuerte como para liberarse de sus hermanos, pasa sus primeros momentos de vida arrastrándose hasta estas ventanas y arrastrándose para infestar otras regiones. Como hormigas que se apoderan de tu casa, sugiere el director del juego, Lubomir Peklar. Si es así, son hormigas a modo de caracoles, que dejan rastros de residuos orgánicos que infectan todas las superficies. Sin embargo, esta reina y sus engendros se examinan con más detalle en otro lugar y no deberían restar valor a los niveles de cuidado puestos en el diseño del lugar en sí. Esas superficies arruinadas, antes mencionadas, están diseñadas con extraordinario detalle. Columnas quitinosas apuntalan las paredes curvas como las patas de langostas ciclopias, tibias con rebabas en ángulo para no ofrecer apoyo a los posibles escaladores que buscan escapar, y uñas afiladas sumergidas profundamente en el fluido estancado. Portales de observación más grandes sobresalen de las superficies como forúnculos alargados, bordeado por tubos arteriales y abiertos por la mitad para permitir vistas sin restricciones a través del abismo. Una regla constante en las filosofías de diseño estructural de Scorn es la de superficies duras que recubren materia orgánica. La arquitectura occidental común a menudo se basa en la idea de que un material sólido y resistente, ladrillo o piedra, se cubre y recubre con pintura o con materiales más suaves y estéticamente más agradables. Irónicamente, como el cuerpo humano, una estructura esquelética dura de hueso, envuelta en una cáscara más suave y atractiva. En Scorn se aplicó lo contrario. Los terraplanes de órganos y cartílagos constituyen la mayor parte de la resistencia de una estructura, y la carcasa exterior sirve simplemente para regular su forma como un exoesqueleto. Así que son las enormes columnas las que presentan exteriormente más componentes mecánicos e industriales, y los pisos duros actúan como bandejas de cables de acero volcadas hacia arriba para mantener a raya los gruesos cilindros fundamentales de cableado muscular. Pero se revelan más características biológicas a medida que se busca debajo de la superficie y se profundiza en los pasajes. Aquí encontrará paredes interiores que podrían confundirse con costillas recién talladas de bestias gigantes. Los recorridos por los pasillos pueden parecer gastroscopías en vivo. A pesar de esto, el equipo evitó cualquier alusión explícita a sistemas orgánicos específicos, y los conceptos de Jacobic existían para capturar el estado de ánimo y establecer temas en lugar de establecer paralelos. El director del juego, Lubomir Peklar, explica el proceso de filtrado implementado para garantizar que esto se mantenga durante todo el proceso. Cada vez que veía algo demasiado reconocible en la obra de arte, decía, Bajemos el tono. Seamos más sutiles. Las acumulaciones de engapas de zarcillos corruptos indican que grandes volúmenes de criaturas del cráter han recorrido ciertos caminos. Es un dispositivo que puede usarse para presagiar encuentros e infundir temor. El orificio estrecho y las superficies acanaladas de 360 grados hacen que la espeleología en el cráter parezca un viaje a través de tráqueas y esófagos. A diferencia de los capullos de nacimiento del muro Génesis, estos agujeros son puntos de salida. Las criaturas del cráter se arrastran hacia arriba y a través de los túneles para escapar de la cámara central del cráter, arrojando residuos orgánicos pegajosos a medida que viajan. La función de esta ubicación es la de una sala de maternidad gigante para la reina monstruo. Pero cualquier paralelo del sistema uterino que puedas espiar no es intencional y se debe exclusivamente a la interpretación. Cuando se le preguntó si esta obra de arte evoca deliberadamente las formas de las trompas de falopio y el útero, Filipakovic descarta la idea. Estos diseños surgieron de forma orgánica. Ni siquiera pensé en eso, explica. Siempre es interesante cuando hay margen de interpretación. Se siente menos forzado. Tú verás una cosa y yo veré otra. Está bien, es agradable cuando tu subconsciente entra en acción y te preguntas ¿Estoy viendo esto? ¿Se trata solo de mí? Las salas de control y las estaciones de monitoreo cuentan con portales de visualización abiertos para señalar sin palabras los próximos lugares importantes. Las esferas de transporte giratorias y sus abrazaderas asociadas se sienten como un salto tecnológico más allá de la maquinaria retro que se encuentra en la primera ubicación. La asamblea barra ensambladora. La reina del cráter se encuentra encima de un enorme pedestal elevado, desde donde se puede observar la mayoría de los puntos estratégicos del lugar. Un panal de cámaras y agujeros dentro del pedestal actúan como compuertas para los corpúsculos desechados. No es la primera vez que Akovic experimentó con diferentes puertas y sistemas de portones durante las fases de concepto. Aquí, una rueda gigante incrustada en la pared gira, actuando como una válvula de estrangulamiento de disco giratorio para limitar el acceso al puente que se encuentra más allá. Es un diseño que llegó al juego final con cambios mínimos. Una alfombra de sangre se encuentra en la base del cráter, flanqueando por paredes permanentemente contaminadas por cuerdas de aerosol con forma de cordones de secreción fibrosa. Innumerables años de fuerzas abrasivas causadas por la fricción de las criaturas del cráter que arrastran sus cuerpos por todas las superficies han erosionado parte de la estructura. Los túneles anchos con techos poco profundos crean diseños claustrofóbicos, una característica realzada por zarcillos colgantes de vísceras de criaturas que cuelgan a la altura de la cara. Se necesitan muchas iteraciones para construir con éxito objetos de rompecabezas que comuniquen de forma natural cómo y por qué los jugadores deben abordar los elementos interactivos. Pero al mismo tiempo mantengan en un misterio el propósito general del objetivo y el resultado esperado del rompecabezas en sí. Las características comunes, como los huecos de los ascensores, se tratan con elementos visuales sutilmente diferentes para cada ubicación. Esto asegura que cada zona se sienta única, un paso posterior en un linaje progresivo de tecnología y arte de un ámbito al siguiente. La cámara interior de la cama hueca del cráter está cubierta de terrones sofocantes de placenta y cordones de carne raspados de huevo recién nacido. Millas y millas de cables de carne gruesos y resistentes corren debajo del piso. La curvatura de los túneles laterales aumenta la tensión al oscurecer lo que hay más adelante. Los elementos, objetos e incluso estructuras enteras rara vez existen de forma aislada. Casi todo está conectado con todo lo demás, ya sea a través de su carcasa o mediante gruesos tubos, creando una enorme red orgánica de energía y datos. Sí que se explayaron al momento de dar información aquí. Sin embargo, gran parte del porcentaje de lo dicho es en realidad el origen y desarrollo del concepto, así como comentarios del director del juego y la persona encargada de los diseños. Ahora, por otro lado, debemos sacar lo más relevante y especular un poco sobre este lugar. Pero la verdad es que sería más cómodo tratar de lleno todo esto en el siguiente apartado. Lo primero que quiero destacar es que este lugar es presentado como un refugio. Uno que te protege contra cosas naturales como el clima, pero también contra cosas que no conocemos como la exposición y criaturas que pueden deambular en la superficie. Si bien podemos entender que por exposición nos referimos al sol, quizá aquí esta exposición sea más letal de lo que nosotros conocemos, pues es capaz de hacer daño a seres que están mucho más acostumbrados a todo tipo de ambientes hostiles. Por otro lado, tomemos en cuenta que cuando este lugar fue construido, claramente ya no había criaturas amorfas, ni una reina monstruo. Además de que podemos suponer esta civilización estaba en una buena era capaz de crear tecnologías y por tanto armas o métodos de protección. Y aún así, este lugar es descrito como un refugio para criaturas de la superficie. Si bien no es un dato obligatoriamente oficial, tampoco es algo directamente deducible. Y el hecho de que sea puesto como descripción del lugar creo que no es accidental. ¿Qué clase de criaturas podrían haber deambulado en este mundo? ¿Qué clase de amenazas eran las que ponían a prueba a los humanoides? Dejando el pasado en el pasado, el cráter ahora es solo una estructura industrial acaparada por criaturas amorfas y orgánicas, cuyo único propósito es el de esparcirse lo más posible. El origen de todo es la reina que se encuentra situada en la base del cráter en una posición estratégica, donde se puede ver todos y cada uno de los cuartos a su alrededor. Ella se encarga de producir criaturas a un ritmo increíble para convertir este lugar en lo que se describe como un pozo de alimento ineludible. Es decir, hacer del cráter una fuente de alimento casi inagotable. Teniendo en cuenta el estado actual de este mundo, la prácticamente ya confirmada extinción de la civilización de los humanoides y un futuro incierto para todas las formas de vida, es claro que las criaturas del cráter son un intento desesperado de la vida por preservarse y adaptarse. Uno que parece estar funcionando de maravilla. Si bien esto es interesante, ya hablé sobre estas criaturas en un video anterior, así que no me perderé mucho aquí. Las criaturas después de nacer se arrastran con el fin de esparcir esta vida, creando zarcillos por donde pasan, siendo estos más notables entre más veces o más criaturas hayan pasado. Esta acción de arrastrarse por otro lado también genera una erosión en la estructura, lo que ocasiona que con el paso del tiempo se vaya destruyendo cada vez más, y al mismo tiempo siendo reemplazada por los nuevos materiales orgánicos. Sin embargo, quiero resaltar que solo hay dos opciones al tratar de explicar la erosión. Una es que realmente ha pasado bastante tiempo desde que estas criaturas comenzaron a aparecer, y otra es que la naturaleza de estas estructuras, al ser orgánicas y ahora estar desatendidas, tiendan a ser más frágiles y la erosión sea algo causado de manera más fácil y con menos tiempo. Hablando sobre la estructura en general, la estructura tiene algunos rasgos como el que impide que se pueda escalar para asegurarse de que nada pueda escapar, aunque no necesariamente no puedan entrar. Es como una trampa para seres vivos. La estructura de este lugar es algo así como suave por dentro y duro por fuera, pues todo lo orgánico funciona como la estructura base que da forma y resistencia a todo. Mientras que solo el exterior es una capa dura de coraza que protege esa estructura base y sirve claramente para poder instalar todo tipo de equipos, instrumentos o pasillos sobre el lugar. Un detalle muy interesante que se menciona, que había notado mientras jugaba, son todos los cables que recorren el lugar y que transportan ese líquido blanco que hemos estado tratando en varios videos. Y teniendo en cuenta todo lo que hemos mencionado, es probable que funcionen literalmente como venas, siendo el líquido lo que mantiene viva a toda la estructura. Y al ser abandonada, podemos ver muchas de estas tuberías rotas y dejando salir ese líquido, quizá siendo el origen de las criaturas del cráter. El cráter es descrito como un lugar destinado a la creación de criaturas, pero claramente esto es el propósito que tiene para el juego. El lugar tiene mucha tecnología, incluso más desarrollada que en otros lugares. Podría decirse que incluso más que polis, siendo la tecnología de ese lugar más destinada a ciertos procedimientos exclusivos para los humanoides. Mientras que aquí tenemos redes de instalaciones interconectadas con mucha tecnología como elevadores, mecanismos de sujeción y distintos cuartos intercomunicados de muchas maneras. El propósito original de este lugar, antes de que surgieran las criaturas, no se menciona en lo absoluto, aunque podemos decir que se trata de una clase de industria. Los mecanismos son muy especializados y podemos ver muchos tipos de plataformas y elevadores que nos facilitan desplazarnos, tanto de manera vertical como horizontal. Además, dentro del texto se nos mencionan cuartos de control y podemos ver a lo largo del recorrido distintos dispositivos como lo son las estaciones de recarga de vida y munición. Pero por sobre todo, el último texto de la descripción nos dice que aquí todo está conectado por la coraza o por los cables, creando así una red de datos y energía. Que, por cierto, al mencionar energía, prácticamente nos estaría confirmando el hecho de que el líquido blanco funciona como una clase de combustible que alimenta las instalaciones, pero que también es capaz de mantener vivo al lugar y crear vida. Como sea, el hecho de que todo esté interconectado es una clara señal de una clase de industria a gran escala. Una última cosa a notar es que este lugar, a pesar de formar un puente, entre comillas, entre lo que es la asamblea barra ensambladora y polis, no parece tener una conexión alguna entre ambos lugares. Si no sabes a lo que me refiero, para entrar al cráter debemos primero pasar por la asamblea barra ensambladora, pero entramos en su nivel más alto. A lo largo de este nivel, nuestro propósito es bajar hasta llegar a donde la reina, la cual, para su mala suerte, estaba colocada justo por encima del elevador que nos llevaría a la cima, el lugar en donde podemos tomar una clase de vagón hacia polis. Nuevamente, el cráter es un lugar en el que pasamos únicamente porque necesitamos bajar para luego subir. Curiosamente, podríamos decir que para llegar a polis, la ciudad sagrada, tuvimos que primero descender al mismísimo infierno y terminar matando al demonio principal. Pero si tenemos en cuenta la función de reciclar seres vivos del primer lugar y la de una ciudad sagrada de polis, ¿cuál es exactamente la función del cráter que se encuentra justo en el centro de ambas cosas? Sabemos que es una industria o un lugar con muchos mecanismos, pero nunca vemos algo que nos haga ver cuál es el propósito de este lugar. Pero bueno, ¿para ti? ¿Cuál es el verdadero propósito de este lugar? Realmente me interesa leer sus especulaciones, así que no duden en comentarlas. De momento, no hay nada más que decir. Espero que les haya gustado este video y no olviden ver los videos anteriores para mejor entendimiento. También tengo hechas playlists por si quieren maratonear estos videos. En fin, yo fui Kevin y no les digo adiós sin hasta la próxima. ¡Gracias!